Pues una vez que se enteran que han estado en contacto, pues se ponen en contacto con el centro de salud que les corresponde y entonces pues ahí entran en un protocolo. Se busca el caso original, ver si se ha declarado en la encuesta epidemiológica y si no pues se hace un rastreo desde enfermería y medicina para hacer la asociación de cuánto tiempo lleva habiendo estado en contacto con esa persona y luego ya se le toma una muestra de PCR a ese contacto, tenga o no tenga síntomas y en función del resultado, pues es el seguimiento. Aunque el resultado fuese negativo, esa persona que estuvo en contacto, si concuerdan sus criterios, pues se mantiene aislada los 14 días posteriores al contacto y se lo va llamando desde el centro de salud dos o tres días más tarde para ver si ha presentado síntomas, cómo se encuentra hasta el día en que se le da el alta. Y si es positivo, pues en ese caso se hace un rastreo desde esa persona de los contactos que ha tenido en esos últimos dos días y se estudian a los contactos de esa persona de la misma manera. Mucha gente que interpreta que al llamarle y decirle que tiene un resultado negativo y como no tiene síntomas, pues cree que tiene que ir a trabajar o mantener su vida social. Pues no es así, porque durante los 14 días posteriores al haber estado en contacto con un positivo, podemos manifestar la infección. Entonces, pues por ese motivo es que les pedimos que estén aislados los 14 días en su domicilio. A pesar de que contamos con dos personas más, estamos doblando el mismo personal que trabajamos de lunes a viernes, o sábado y domingo, pues seguimos reforzando las tardes y los fines de semana con el mismo personal aparte de ellas dos, porque solo con ellas dos es inviable todo. El centro de salud funciona exactamente igual que siempre. Solo tiene un matiz, que ayer lo dijeron en la conferencia de prensa que dieron, que es muy claro, que el primer contacto del paciente es telefónico y tiene una explicación lógica. Es que la gente no se junte en una sala de espera, porque sí que es verdad que se está viendo mucho paciente asintomático, que es positivo. Entonces, claro, si en la sala de espera se nos junta mucha gente, igual también transmitimos dentro del centro de salud, generamos un foco. Cada mañana sacamos las analíticas, por bien sea porque un especialista le ha mandado un control, o bien sea por controles rutinarios, o bien sea porque hay algún paciente que tiene una intervención pendiente y tenga que sacarse un análisis de sangre. Aquí siguen estando las analíticas de sangre mínimo unas 25 personas diarias, de lunes a viernes, y los electros, todo lo que son pruebas funcionales, se siguen igualmente haciendo. En caso de pediatría, todas las revisiones están retomadas. Antes, durante el principio de la pandemia, solamente era hasta los 15 meses, y ahora se están haciendo absolutamente todas. Incluso estamos adelantando algunas para que la población esté bien vacunada. Entonces, realmente no se ha cerrado nada y que se siguen haciendo las consultas. A día de hoy lo que más preocupa es que empezamos con pacientes más jóvenes, pero claro, al ir a visitar a los abuelos y todo, pues empezamos a ver la gente mayor que se empieza a infectar. Y eso preocupa, porque ya lo vimos en la oleada anterior, que la gente mayor tiene una incidencia más grave. Entonces, sí que nos preocupa que la gente mayor se nos pueda enfermar. Y luego, claro, que llegará un momento en que también nosotros podemos claudicar, que estamos ya trabajando desde marzo sin parar. Si se mantuviesen las normas del uso de la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, el tener un cuidado, no se hubiera disparado. Entonces, se ha visto que realmente la gente no se ha concienciado de la anterior oleada, ni de ahora, aunque oigan los casos. De hecho, hay gente que ha podido ser positiva y no está nada concienciada porque se les hace el seguimiento y no están en aislamiento. Recordar que nadie les está pidiendo que no salgan a la calle y que se queden aislados del mundo, sino que simplemente lo que se pide es el uso de la mascarilla, el mantener las distancias, que son las cosas que hoy nos permiten frenar esto. Y que, frente a una sospecha de que puedan tener o que hayan estado en contacto con alguien, que no se junten, sobre todo, con los abuelos, con la familia, sino que acudan al centro de salud y que se quiten las dudas y nos pregunten. Entonces, así podremos frenarlo más rápidamente. Que se llame por teléfono, que se pueden citar por la web y que la atención la continuamos haciendo las 24 horas con el equipo de apoyo también, como hicimos siempre. Que eso que les quede también a la gente, claro, y con tranquilidad. Que pueden también consultar si tienen una duda o si sospechan de algo, que estamos abiertos para esto.